Lenín Moreno, presidente electo, se reunió con las máximas autoridades de la Policía Nacional para establecer estrategias de seguridad durante su mandato. Además, se comprometió con la institución para fomentar el trabajo de los efectivos. El presidente electo, Lenín Moreno, se reunió con las máximas autoridades de la Policía Nacional. El objetivo fue analizar los procesos de consolidación de la institución policial y planificar una estrategia para solventar los problemas de seguridad pública. Moreno puso énfasis en la importancia de profundizar la relación entre la policía y los ciudadanos. Anunció además que en sus cuatro años de mandato se dará atención prioritaria a la dotación de condiciones para la labor de los 46.000 oficiales a nivel nacional. Además, el presidente electo anunció que mantendrá una política de seguridad ciudadana y control del orden público que esté orientada a la defensa de los derechos humanos. Hoy venimos de salir más comprometidos para seguir luchando porque realmente la ciudadanía, nuestro ciudadano tenga la mejor seguridad y tenga sus mejores hombres que sean los policías. En el encuentro en la Casa de Campaña de Movimiento País se revisó aspectos de organización dentro del organismo policial, como los mecanismos de convocatoria, selección y capacitación del personal, así como la optimización de los servicios de bienestar y protección de los efectivos. Estamos dentro del diálogo, en principio hemos dado un riesgo que tendremos reuniones permanentes para poder ir dando solución a problemas que se vayan presentando. Desde hace algunos días, la Casa de Campaña de Alianza País ha sido la sede de diálogos entre Lenín Moreno y varios sectores, como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. Con realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. ¡Gracias!